Cada vez que me dedico a mirar algo de historia del siglo XX, se me pone la piel de gallina. ¿Cuántos muertos hubieron en guerras? ¿Cien? ¿Doscientos millones? Y si eso unimos los muertos en tiempos supuestamente de paz por culpa de los estados, los muertos por la pobreza por culpa de los bancos centrales, los muertos por culpa de las dictaduras tipo Unión Soviética. ¿Cuántos? ¿500 millones murieron en el siglo XX? ¿Cómo puede ser que los humanos nos hagamos estas cosas a nosotros? Más que otra cosa, ¿cómo puede ser que caigamos la gente normal y corriente en la trampa de obedecer al estatismo? El estatismo es la peor enfermedad que tenemos actualmente. Y en el siglo, y en lo que llamamos siglo XXI según el calendario occidental, ¿cuántos millones han muerto ya también en guerras y por ataques económicos y por la beligerancia de las élites contra nosotros, la gente normal? Y la mayoría de veces, siempre, prácticamente, somos nosotros los que nos matamos a nosotros mismos. ¿Podemos dejar ya de ser carne de cañón? Por favor, lo pido, por favor. Sí, sé que este canal es muy pequeñito, llega a un número limitado de personas en este momento, pero, de verdad, si tenemos que tener al menos una responsabilidad, los que aparecemos en esta pantallita, en estos medios que han sustituido a la televisión, para pedir, por favor, sencillamente, pensemos por nosotros mismos, es la única solución, ¿Cómo es posible que mataran a un archiduque y a la archiduquesa allí en Serbia y unos meses después estén millones de personas asesinándose unas a otras? Realmente, nuestros amos son geniales, ¿no? Cómo nos manejan, cómo nos hacen creer estas ideas como patriotismo, estas ideas como que tienes que defender al Estado, que te atacan del otro Estado, que esos hablan un idioma diferente, son de una religión diferente, tienen un color de piel diferente, tienen todo lo que quiera diferente, tienes que salvarte. La programación que nos meten desde la cuna hasta la tumba, de verdad. Y lo más curioso es que, si por ejemplo, hiciéramos un repaso de los discursos de Franklin Delano Roosevelt, en Estados Unidos, los discursos de Winston Churchill, en Gran Bretaña, y los discursos de Adolf Hitler, en Alemania, casi punto por punto, son iguales. Vamos, que de verdad, que si escuchamos en alemán y leemos la traducción de un discurso de Adolf Hitler, y lo comparamos con un discurso de un político de ahora, como ahora mismo, que en este momento que hago este vídeo, están haciéndose el preludio a las elecciones del gran imperio de Estados Unidos. Si repasábamos los discursos, año tras año, no importa donde fueran, son los mismos, las mismas palabras prácticamente. ¿Por qué? Porque funciona. Porque funciona para mentalizar a la población para ser carne de cañón. Solo tendríamos que leernos unos pocos libros, como El príncipe de Machiavelli, o Propaganda de Bernays, o 1984 de Orwell, o El mundo feliz de Huxley, y nos daríamos cuenta, solo leyendo, son pocos libritos, un, dos, tres, incluso el de Piense y Hágase Rico, o de, o, 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 uno que, también el de Cómo ganar amigos e influir a las otras personas. Y nos daremos cuenta cómo de fácil es manipular la mente humana. Porque conseguir que otros hagan lo que tú quieras, pues, no está mal. Puedes hacerlo apelando. Pero cuando lo que tú quieras es el asesinato masivo de la población, entonces ahí es donde tenemos que demostrar que somos personas independientes y adultas. no podemos obedecer a psicópatas. Bueno, en realidad, obedecer no deberíamos obedecer a nadie. Pero como mínimo, no hacer caso cuando aparece un psicópata, que prácticamente el 100% de los políticos están dentro de ese término, o al menos de los más importantes, los que son los cabezas, cuando reconozcamos a un psicópata, por favor, apartémonos, dejémonos de lado, que no tenga seguidores. porque si aparece un psicópata en tu país, no lo dudes que está apareciendo otro psicópata en otro país para crear confrontación. Confrontación, siempre confrontación. Y esas guerras del siglo XX no fueron por la libertad, no fueron para derrotar al fascismo, al comunismo, al capitalismo, al ismo, que te dé la gana. No. Fueron guerras de control de la población. Fueron guerras de destrucción de la cultura anterior. Fueron guerras para imponer el imperio de lo nuevo. Para ser todavía mucho más manejables. Somos ahora mismo mucho más manejables que lo que eran aquellos millones que se asesinaron entre ellos en el siglo pasado según el calendario occidental obligatorio. En este momento estamos a punto. Hay un montón de probabilidades de que nos quieran llevar a otro enfrentamiento de eliminación en masa de nosotros la gente normal. La gente que nos gusta vivir una vida tranquila, que buscamos hacer crecer, ver crecer a nuestros hijos. Pues estamos otra vez. Es que da pavor abrir las informaciones, comenzar a leerlas y constantemente se habla de enfrentamiento nuclear. Hace poco, hace un par de días, ha habido otro acontecimiento que se parece al ataque de bandera falsa de la bahía de Tolkien que se utilizó como excusa para que Estados Unidos atacara a Vietnam. Pero más o menos era por el cubrir el vacío de Francia en lo que había sido la Indochina, ¿no? Pero vale, quedarse con todo por allí, ¿no? Pero está demostrado que fue un ataque de bandera falsa el de la bahía de Tolkien. Ya en Yemen supuestamente ha habido un ataque a un destructor de Estados Unidos y esa madrugada los estadounidenses han destruido un radar como represalia, como venganza. Represalia es la palabra que utilizan para no utilizar venganza. Los rusos están llevando sus sistemas S-300 a Siria y han dicho que ya no pasan, que ya no van a permitir ningún ataque de Estados Unidos directamente a las tropas sirias. ¿Qué está pasando bajo la capa de humo con la cual nos cubren la desinformación por todas partes? Porque si tenemos propaganda occidental tenemos propaganda oriental. Compartir noticias de la televisión rusa RT no es ser alternativo. La contrapropaganda también es propaganda. Entre unos y otros están montando, están programándonos para volver a ser carne de cañón. Tenemos que tener mucho cuidado. Y es lo que digo. La mejor manera de que no hayan psicópatas gobernando es que no hubiera gobierno. Es así de claro. No hay gobierno, no hay psicópatas gobernando. Pero en este momento tenemos a millones de personas que obedecen ciegamente a sus psicópatas colocados en los gobiernos. sabemos que estos psicópatas en realidad no son los que mandan obedecen a unas gentes que no solemos llamar sus no solemos conocer sus nombres. Si están las familias Roche, Rockefeller, Warburg, incluso los Medici todavía están por ahí. Los Borja que por cierto proceden de Shatiba de la zona mediterránea de aquí cerca bueno, en el sur de donde yo estoy viviendo. Incluso esas familias antiguas también parece ser que están son parte de la élite bancaria, la élite farmacéutica, la élite de la agricultura, la élite sus digamos iba a decir octopus, ¿no? Sus patas, sus garras llegan a todas partes. Pero hay una manera, hay una manera, una manera que aparentemente cuando uno ve lo más complicado, todo lo complicado suele reducirse a algo sencillo. Si no obedecemos a esos psicópatas, si somos independientes de pensamiento, da igual lo que pienses, da igual si no piensas igual que yo, pero al menos es tu pensamiento. Si somos, si dejamos de ser carne de cañón, si nos damos cuenta de que ellos no son más que nosotros, de que ellos no saben más que nosotros, de que cada uno de nosotros tenemos que construir nuestra propia vida, de que está en nuestro interior la fuerza que necesitamos, de que el único que nos va a salvar es la persona que miramos en el espejo, es decir, nosotros mismos. Si abandonamos a esta gentuza que son, ya lo repito otra vez, psicópatas y no les hacemos caso, no les obedecemos, entonces, podríamos tener alguna posibilidad de que no nos lleven a este, a este desastre que quieren llevarnos. todo lo tienen bien planeado, bien relacionado, desastre económico, aparición de líderes indiscutibles que intentan cambiar el sistema, el sistema que hay es malo, por supuesto, lo que no tiene que haber es ningún sistema, pero quieren cambiar el sistema, crear otro, que nos dicen que es mejor, y luego el conflicto total. Es que, ¿a dónde nos llevan? Lo que ocurrió en el siglo XX padecerá un juego de niños. Hay un libro indio que habla, que hace Mahavadatta, creo que se llama, bueno, tengo que acabar de leérmelo, pero he leído sobre él, que habla o al menos aparenta de que hace unos 10.000 años hubo una gran guerra en una zona de la India y parece ser que los arqueólogos están encontrando radiación nuclear en ese lugar con una edad de 10.000 años. De verdad, Einstein lo dijo, no sé cómo cómo se luchará, con qué armas, qué armas habrá para la Tercera Guerra Mundial, pero lo que sé es que la Cuarta será con palos y piedras. Y después de, si de verdad ocurrió eso hace 10.000 años, hasta este momento, o bueno, hasta aproximadamente 400 años las guerras eran con palos y piedras. Ahora mismo, ahora mismo, o lo paramos, o la élite se basa con la suya, la población humana va a bajar otra vez a mínimos y otra vez estaremos 10.000 años matándonos a piedras, con palos y piedras, pero al menos con palos y piedras no podemos hacer estas masacres de millones y millones. Quizás, quién sabe. Tenemos dos opciones, o volvemos a los palos y las piedras de manera natural, o volvemos a los palos y las piedras aniquilándonos. Por favor, dejemos de ser carne de cañón, dejemos de obedecer a los psicópatas. Es que no nos queda otra, no nos queda otra. Bueno, muchas gracias por tu atención si has llegado hasta aquí en este vídeo. Muchas gracias por estar suscrito, muchas gracias por darle a me gusta, muchas gracias por compartir este vídeo. De verdad, deberíamos reflexionarlo. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Bueno, pues te lo agradezco enormemente que estés ahí porque sin ti no estaría aquí. Te ha hablado José Manuel Goch y nos encontramos en un próximo vídeo que espero que sea más alegre. Hasta entonces.